CAPPM, Project and Portfolio Management, una forma simple de gestionar aplicaciones complejas. Ganar en la economía las aplicaciones significa que la ejecución de la estrategia de negocios está enfocada en producir los más importantes productos y aplicaciones, colocándolas en el mercado más rápido que nunca antes. Pero ¿qué pasa cuando lo más importante se diluye y de repente no pasa nada? ¿Puede usted cambiar instantáneamente su forma de trabajo y priorizar planes de inversión para reaccionar a las nuevas realidades del mercado, asegurando que su estrategia está alineada a los objetivos de negocio? Usted puede con CAPPM, una solución probada que habilita la agilidad de gobierno y toma decisiones efectivas a través de su completo portafolio de inversiones. A diferencia de otras herramientas, CAPPM está diseñada para hacer el trabajo de la forma que usted necesita, responsables empoderados, planificadores habilitados, colaboradores potencializados y clientes comprometidos, siempre maximizando el desempeño y el valor del portafolio. Con CAPPM, los gestores involucrados constantemente pueden evaluar sus proyectos, productos y aplicaciones. Planificadores financieros pueden encadenar inversiones, productos y aplicaciones en portafolios, resultando en alto ROI y mejores valores de negocio. Y todo el mundo tiene acceso instantáneo a la información que necesita, convirtiendo las ideas en estrategias ganadoras rápidamente. Es de notar que CAPPM es el líder de industria con más de 2 millones de usuarios felices alrededor del mundo, sin mencionar consultores de talla mundial y parrer de implementación. Así que, ¿por qué no le da una mirada de cerca a CAPPM, que tiene todo lo que usted necesita a su disposición?